Voy a cantar un corrido a los que me están oyendo Les diré lo que pasó en mi estado de guerrero Mataron al chanteluna por órdenes del gobierno Era Celestino Luna, hombre de resolución Por las costas de Guerrero rifaba su gran valor Sus amigos le pusieron el chante de corazón Por las calles de Acapulco el chante feliz paseaba Le tocó la mala suerte que mataron a Baracas La muerte se la cargaron porque el gobierno lo odiaba Lo llamaron al palacio lo quisieron desarmar Le pidieron la pistola, él no se las quiso dar Le dice Mario Martínez, nada te puede pasar Al salirse del palacio el chante a Manuel le dijo Me llama el gobernador, quiero que vayas conmigo El que se iba a imaginar que lo llevaban cautivo Tomaron la carretera con rumbo a la capital El señor don Marcos Luna se los quiso ir a quitar Pero al llegar a las cruces no lo dejaron pasar Marcos Luna imaginaba que el chante iba caminando Al llegar a Mazatlán ya lo estaban esperando 72 federales se lo estaban disputando Le dice Mario Martínez, aquí te voy a bajar Porque son los federales los que te van a llevar Son órdenes que yo cumplo y aquí te voy a entregar El chante se hizo pa' atrás y la pistola sacó Del cuello agarró a Martínez, cinco balazos le dio También a Nico González la cara le atravesó El chante saltó del coche con la pistola en la mano Peleando les tiro a tiro por defender su cuñado En pareja como quieras que aquí me encuentras tirado Sonó la metralladora el chante se le enfrentó Peleándoles desde el carro donde el patotas cayó También al chante mataron porque el parque le faltó El chante ya está en el cielo dándole cuenta al creador Y Nico está en el presidio por ser un hombre traidor También quedó retirado Maganda el gobernador Maganda arriba palacio se encuentra muy afligido Por la muerte de Martínez y Nico que estaba herido La culpa no fue del chante porque ellos lo habían querido El chante ya se murió lo deben de recordar Pero ahí les queda un amigo que le dicen el chacal Cuídate Nico González no se te vaya a olvidar Ya con esta me despido de las leyes que derogan Mataron al chante luna porque les hacía mal obra De esos hombres poco nacen el que nace no se logra